Saludos comunidad biocéntrica. En el vídeo de hoy vamos a terminar el punto 2 del capítulo 1 de la teoría de biodanza en la que Rolando Toro desarrolla en 21 puntos el significado de la danza de la vida. En este punto 2, que él tituló como autocontrol evolutivo, hemos visto como Rolando afirma que el individuo toma control de su propia existencia en dirección a la autodivinización a partir de su propio material genético, de su propio patrón genético. Es en este sentido que biodanza se define como un sistema de integración y de desarrollo humano donde el individuo es respetado como libre, como sujeto libre, individual y colectivo, porque no hay cómo separar el individual del colectivo. A partir del axioma que dice que igual que el árbol, la planta, la flor, todo lo que existe, la semilla humana es esencialmente buena. O sea, esto son palabras de Rolando, o sea, hay un impulso divino en cada individuo, en cada célula y en todas ellas, que lo ordena todo. Un peral no dará manzanas, a no ser que se le haga una intervención humana, que esto es otra cosa, pero de la semilla de una manzana, hay de un manzano, pues dará manzanas. La semilla de un rosal dará rosas, no dará marganitas. De la misma manera, la semilla de un ser humano dará eso que ya está inscrito en el material genético, que es sagrado, porque es único y ordena, no solo ordena al ser humano, sino que ordena la vida, ordena la vida en toda su magnificencia. Ese orden cósmico es un orden divino, al que el ser humano está impulsado de forma natural a encontrar ese estado de plenitud en el que, según las palabras de Rolando, dice un estado de plenitud al que cada individuo se dirige con intensa y magnética fuerza selectiva. Cuando estaba hablando de magnética, estaba hablando de la energía magnética que es la que atrae, no la eléctrica que es la que expande, sino la magnética que es la que atraece así. Entonces, repito, un estado de plenitud al que cada individuo se dirige con intensa y magnética fuerza selectiva hacia formas de acción que refuerzan su desarrollo, o sea, que lo integran a sí mismo a la especie y al cosmos, de una manera natural en la que la materia, en su propio proceso evolutivo, se va espiritualizando, como afirma el teólogo y paleontólogo francés Pierre Teilard de Chardin. Entonces, vamos a ver qué es lo que este hombre postula. Bien, pues, Pierre Teilard de Chardin, desde muy pequeño, siente una fascinación por contemplar la naturaleza en todos sus aspectos, las piedras, el agua, los animales, las hormigas, el cielo. Y a todo, él percibe, desde muy pequeño, percibe un orden cósmico que lo ordena a todo y que es sublime al que reconoce como Dios. Entonces, en esa tendencia natural de contemplar la naturaleza y los procesos de la naturaleza y intuir que hay un poder ordenador cósmico superior, pues, se decanta hacia la paleontología y la teología a la misma vez. Entonces, y en el proceso de sus votos como padre jesuita en la iglesia católica, empieza a tener problemas porque, tras sus estudios de paleontología, escribe un libro muy importante dentro de la época que se titula El poder espiritual de la materia, en el que, a través de sus estudios, él observa que la materia en sí misma, en su evolución natural, se espiritualiza. De tal manera que el dogma de la iglesia católica, del pecado original y de la creación del ser humano, como con Adán y Eva, pues, que él propone que ha de revisarse y ha de actualizarse porque los estudios científicos van en la línea de demostrar que hay una evolución de todo aquello que es material y que se va espiritualizando, tomando conciencia de sí mismo. Bueno, esto no gusta a la iglesia católica. Y el Papa, en 1914, el Papa Benedicto XV, pues, como que se molesta por esta visión evolucionista que empieza a haber una tendencia y decide enviarlo a Mongolia, a que allí siga sus estudios y que apartarlo un poquito y a ver qué hace allí. Entonces, allí en China se encuentra con otro jesuita paleontólogo y entra a formar parte del equipo de paleontólogos que descubrirían al hombre de Pekín en sus investigaciones. Entonces, tras estas investigaciones, le dan permiso para volver a Francia, a París. Y allí presenta, pues, las investigaciones, el hallazgo del hombre de Pekín como una prueba irrefutable de la evolución del ser humano a lo largo de la existencia de la vida. Bueno, esto sigue sin gustar, entra en conflicto con la iglesia católica, lo vuelven a destinar a China, lo vuelven a enviar a China para apartarlo y de tal manera que incluso una vez llegado allí a China por segunda vez, un mes después recibe una carta del Vaticano donde lo citan para el Tribunal Supremo del Vaticano que firme una carta en la que revoca sus artículos confirmando de alguna manera el proceso evolutivo del ser humano a lo que él no accede y entra en lucha interior. Entonces, a partir de ese momento, él sigue en sus investigaciones y no hace más que corroborar que la materia tiene un proceso evolutivo, un proceso evolutivo de espiritualización. En sus estudios como paleontólogo y teólogo, Chardin describe un proceso muy importante en el desarrollo de la conciencia del ser humano cuando el ser humano crea herramientas y genera fuego. Entonces, eso para Telar de Chardin es un punto de inflexión en la conciencia del ser humano y allí él empieza a desarrollar el concepto de biosfera como esa capa terrestre en la que la vida se da y desarrolla la secuencia de la creación de la existencia de la vida en cuatro secuencias que son las siguientes. La evolución galáctica del cosmos, evolución terrenal, concretamente en la materia, en la tierra, cómo evoluciona la vida, que sería la tercera evolución de la vida y la cuarta, que es la evolución de la conciencia. Y desarrolla un término que llama noosfera. La noosfera es un campo electromagnético donde todo el pensamiento humano converge en ese campo. De tal manera que la evolución del ser humano es, de forma natural, llegar a ese estado en el que el ser humano se convierte en ultrahumano, fusionado con la conciencia cósmica o con Dios, con la conciencia cósmica creadora, con el vacío creador. Y Telar de Chardin llega a esto, a este punto, porque estudiando todo el proceso evolutivo de la materia a lo largo de todas sus investigaciones paleontólicas y los descubrimientos que llegaban a hacer él y otros investigadores, él percibe que el desarrollo del ser humano, cuando se concibe a sí mismo como un ser individual y consciente, eso es gracias a un campo electromagnético en el que el ser humano se sigue desarrollando como el ultrahumano, que tiene la finalidad de fusionarse con la conciencia cósmica. En este dibujo que te comparto puedes percibir que las afirmaciones de Chardin están basadas en lo que hoy podemos llamar la física cuántica en la que todo está anidado dentro de sistemas mucho más complejos. Y tal como decía el biólogo alemán Weitzkuhl, del que hablamos la semana pasada, en la que decía que no hay nada aislado, todo está anidado dentro de mundos cada vez más complejos y mucho más amplios. Y Chardin en sus investigaciones desarrolla todo un nuevo campo de entendimiento que hasta el día de hoy sigue vigente, en el que los seres humanos nos relacionamos telepáticamente por ese campo cuántico o cerebro cósmico, como él le llamaba, donde anida toda la información y donde el impulso genético, o sea, como la razón última del ser humano, es la del encuentro consigo mismo para reconocerse como un ser divino fusionado con la conciencia cósmica. A él ese punto, hay un punto de convergencia en el campo de la noosfera que se llama el punto omega, que es lo mismo que decir Dios. Bien, estas afirmaciones evidentemente le ocasionaron muchos problemas en el campo teológico, en la iglesia católica y, bueno, o sea, de la misma manera que fue ninguneado por la ortodoxia de la ciencia, la ortodoxia teológica fue combatida. Entonces, bueno, o sea, sus teorías siguen en controversia tanto en un lado como en otro, aunque la física cuántica refuerza toda esa presencia de la noosfera en campos anidados entre sí, con un punto central que le llama, Shagdan le llamaba punto omega, bueno, o sea, en cada rama científica la llama de una manera, pero todas convergen, es que es el vacío creador, o sea, el punto de la conciencia cósmica no dual, no más allá de la unidad, porque cuando hablamos de unidad estamos hablando en referencia a que existe otra cosa, y cuando se está hablando del punto omega o de la conciencia cósmica según el hinduismo, se habla de un punto no dual, o sea, no existe ni el uno ni el dos, todo está allí, no hay dualidad, es antes del uno, es ese vacío creador al que apunta Shagdan y otros teóricos. Entonces, ¿cuál es la importancia de estudiar y conocer a los teóricos de la biodanza? Pues a mi modo de ver, la importancia radica en que en la medida que vamos conociendo el campo epistemológico del que bebe la biodanza, del que ha bebido y el que sigue bebiendo a partir de las neurociencias y de la cuántica en general, nosotros nos enriquecemos como facilitadoras y como facilitadores, y esto revierte en nuestras consignas, en nuestra poética, en nuestro pasar el mensaje y en nuestro no perder de vista que el proceso de integración y de desarrollo humano que es la biodanza incluye y tiene como objetivo la autodivinización. A veces, estos conceptos suelen poder causar algún malestar, alguna incomodidad, incluso en las facilitadoras y en los facilitadores, por miedo a que se vea la biodanza como algo espiritual, como de la New Age, como en fin, con algo que no tenga solidez epistemológica y ontológica, o sea, respaldada por la ciencia. Pero, si estudiamos, si leemos y sabemos del campo teórico, del que bebe la biodanza, nos damos cuenta de que todo está justificado. Que hablar de espiritualidad es necesario en el mundo en el que vivimos, porque el ser humano no es solo un cuerpo y una mente, es algo mayor también, es un yo superior al que el Rolando tenía muy claro cuál era su destino, que la integración pasa por ahí. Así que, si tienes resistencias en esta vivencia espiritual o en hacer estos comentarios en tus aulas, en la parte teórica donde compartimos la teoría de biodanza, nútrete de la teoría de biodanza, porque no vas a encontrar nada que no sea demostrable y que no sea aplicable en el mundo de hoy. como un sistema de integración y desarrollo humano que va más allá de un cambio de comportamiento, sino lo que pretende llegar es a una transformación real del ser humano en el que pueda percibirse ser divino y tomar control, tomar las riendas de su existencia y salir de esta alineación a la que estamos sometidos por el sistema cultural y el sistema predominante antropocéntrico. Bien, espero que te haya inspirado este vídeo y si lo sientes puedes suscribirte a mi canal, puedes visitar mi canal de Telegram también, donde comparto muchas cosas que son del paradigma biocéntrico, no solo cosas de biodanza y educación biocéntrica y seguirme por las redes. Gracias y hasta pronto. Amor y servicio. 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 Amor y servicio.